Blanca, Regina no planeó tu muerte sola. Ella actuó en complicidad con Aspar Villarreal, el presidente. No, eso es mentira. Estás mintiendo. Te vi información de Marlon Carvajal y te dije que iba a seguir investigando y eso hice. ¿Y sabes lo que encontré? Que el presidente se alió con tu madrastra para quitarte tu herencia. ¡Eso es mentira! Piensa, Blanca, ¿por qué fue tan fácil para Regina quitarte tu herencia? En un día lo había resuelto todo. Tiene a la policía haciendo el trabajo sucio para ella. Y el apoyo de la persona más importante del país, el presidente. Y tú sabes que ella es íntima amiga de Villarreal. Blanca, tu familia tiene una de las fortunas más importantes del país. ¿Tú crees que el presidente no le echó el ojo? No, él es una persona honesta. ¿Ah, sí? ¿Cómo sabes? Lo conoces. ¿Meterías las manos al fuego por él? Es un político, Blanca. Un político que es amigo de tu madrastra. Yo te dije desde el comienzo que te iba a ayudar, ¿no? ¿Por qué? Tú estás interesado en mi dinero. No. No sabíamos quién eras cuando entraste a esta casa. Eres una marginal igual que nosotros. Juntos podemos hacer la diferencia. Juntos podemos darle a la corrupción donde más les duele. No. Yo ya no confío en ustedes. Me voy. ¿A dónde? ¿No me vas a dejar irme? Si saben que estás viva, te matan. Permiso. Recuerda que con nosotros tienes más posibilidades de vivir. ¡Bianca! 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 Deberían estar contentos, ayer no fue bien. Sí, pero perdimos a Blanca. Tarde o temprano se iba a enterar de nuestros negocios. Nos habíamos encariñado con ella, jefe. Bueno, olvídense de ella. Préstenme atención. No podemos confiarnos. Tenemos que estar atentos. El alcalde y el presidente van a tratar de atraparnos de cualquier manera. ¡Policía! ¿Cómo nos encontraron? ¿A mí hicimos mal? Gringo, pistola, cubre la parte de atrás. Chucho, prende el carro. El resto conmigo. Damián, si mejor nos entregamos. ¿Qué se entrega? Lo mato. Yo mismo lo mato. ¿Entendieron? Muchachos, soy yo. ¡Blanca! No habrá que subir a trampa. Es la policía imitando la voz de Blanca. A ti te van a meter a la cárcel, pero por idiota. Lo pensé toda la noche y... Tienes razón, Damián. No puedo confiar en nadie. Solo en ustedes. ¿Te vas a quedar con nosotros? ¿Puedo? Chicos, ¿qué hablamos de los abrazos? ¿Goliath? Te vamos a ayudar a recuperar lo que te quitaron. Y yo les enseñaré que robar está mal. Blanca, se lo merecían. ¿Viste el despilfarro de esa fiesta? Ellos son los verdaderos ladrones de este país. Pero esa no es la manera. Ya conversaremos. Chicos, chicos, chicos. Por favor. Blanca, nosotros no somos los malos. Nosotros somos los vengadores. ¿Quieres desayunar? Sí, claro. Blanca, nosotros no somos los mías. No es el café con él. No, traes el mostazo. Trae el mostazo. Ah, ya le gustó.